Cero, digital, produciendo, quiero que yo Yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente Y oye mi mamita no me dejo corra que tu casa maldito que tu eres una Que te dicen la onza y tu taquema, que te tiro a otro sitio pa' poder mangar y que te amito Mota en un 115, bebiendo tapitrín, tirando a contra la esquina, que te gusta la bocina y los tipos como yo Que ando con mi pistolón, en el cuello un cadenón, montado en mi jeep, toco mi tremendo musicón Que tu para mami bella, pidiendo 10 pesos, que nadie te hace coro, tus amigas son los cueros de eso yo soy cloro Que te dicen la onza y tu taquema, que te tiro a otro sitio pa' poder mangar con los muchachos mal que lo que dicen Yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente Festival Entertainment Que te amito, monta en un 115, bebiendo tapitrín, tirando a contra la esquina, que te gusta la bocina y los tipos como yo Que ando con mi pistolón, en el cuello un cadenón, montado en mi jeep, toco mi tremendo musicón Que tu para mami bella, pidiendo 10 pesos, que nadie te hace coro, tus amigas son los cueros de eso yo soy cloro Que te dicen la onza y tu taquema, que te tiro a otro sitio pa' poder mangar, esto es discutible El J-20, la doarte móvil, la bolita del mundo, yo no quiero comer contigo, dice Yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente Oye, pa' los que no daban floro, llegó el de tu sol del mambo Arocha, arocha, tú sabes que lo que es Yo, yo Yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente, yo me siento en pedigente Que te han visto, monta en 1515, bebiendo tapis y tirando bajo toda la esquina Que te gustan las bocinas y los tipos como yo, que ando con mi popopo en el cuello y un cadeno Monta en mi jeep, toco mi tremendo músico, que tu para mami bella, pidiéndote de paso Que nadie te hace coro, tus amigas son los cueros de sollo todo el cloro Que te dicen las onzas y tu tanque más, que te tiro a otro sitio pa' poder mangar, ahora el metro Yo me siento el pedigente, yo me siento el pedigente, yo me siento el pedigente El negro, el tacloro en esta vaina Y a los que no confiaron, la macaron todo